Es total y completamente normal buscar aceptación en los demás. Debo decirles que yo viví así mucho tiempo, queriendo tener una imagen reconocida y esperando que la gente opinara bien de mí. Lamentablemente, esta búsqueda solo me llevó a estar en relaciones muy, muy tóxicas, aguantar violencia y sobre todo situaciones que lastimaban mi autoestima. Todo con tal de mantener una imagen de mujer fuerte y exitosa. Un vendedor entrega un bien a cambio de dinero. Hay un intercambio de intereses. Entonces, soportar ciertas cosas a cambio de una aparente estabilidad emocional no es venderse como persona. ¿Realmente vale la pena luchar constantemente por sobrevivir? Sí, todos tenemos necesidades económicas y emocionales, pero no podemos apoyar situaciones de violencia y mucho menos cuando los violentados somos nosotros. El día que me cansé de recibir ese trato, de regalar mi poder, cuando dejé de escuchar las voces exteriores que me debilitan, cuando comencé a sanar cada una de mis células, cuando dejé de condenar o culpar a los demás por lo que me pasa a mí, ese día me di cuenta de algo que es muy importante. Soy mucho más de lo que la gente puede opinar de mí. Descubrí mi valor y comprendí que el único camino posible es el del autoconocimiento. Ese día dejé de vender mi vida y pude ver cómo las máscaras de todo el mundo cayeron. Comencé a ver las cosas de las personas así como son. Empecé la mejor relación de amistad que he tenido en mi vida, la relación conmigo, con mis vacíos, pero también con mis más grandes talentos. Dejar de venderse es comenzar a nutrir tu alma desde adentro con integridad, alimentar el corazón con amor, reconocer las vulnerabilidades y descubrir de qué están hechos estos miedos. Darnos cuenta que nuestro valor no depende de la opinión de nadie y ver que las opiniones de la gente tienen más que ver con ellos que con nosotros. Aprender a mirar a los ojos con ternura y con claridad en el corazón. Así nos damos cuenta que no habrá dinero que alcance para comprar nuestra libertad y también que en el proceso de obtenerla recibiremos muchos insultos y críticas. Por lo tanto, si la gente a tu alrededor te juzga y te critica por la forma en la que llevas tu vida, no hagas caso. Vas por buen camino. Con el tiempo, la gente aprenderá a respetarte y amarte así a la persona en la que te has convertido. Ámate, ámate mucho y cuando ya te ames mucho, ámate mucho más. Dime en los comentarios, ¿estás listo para dejar de venderte al mundo? ¿Qué necesitas para hacerlo? Y acuérdate de darle like al video y compartirlo con alguien a quien creas que le puede servir. Te mando millones de besos, te quiero muchísimo y nos vemos la próxima. Gracias por acompañarme. Bye. Hey, espero que hayas disfrutado muchísimo de este video y te recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a las 9 de la noche en YouTube Live donde hablaremos de este y muchos temas más. Te mando millones de besos y te espero. Bye.